Con un poquito de blanco, hago un violeta clarito y lo aplico. Y encima de ese violeta clarito, empiezo a poner el púrpura. Y ahí paramos. O sea, estos colores neón funcionan con el rojo vermellón de Artel, 88, el violeta, creo que es el 48, y el amarillo, 75, cuando quiero que el amarillo sea más amarillo. Y el blanco. Con estos cuatro colores, ayuda a los neón. Pueden trabajar ahora, se sienten con confianza, ¿cómo van a partir? Si manchan los dientecitos, no se preocupen, porque después, con un pincel finito, les ponemos más blanco a los dientes. Si manchan las cuencas, tampoco se preocupen, porque con negro pueden escorrer. Los dientecitos, blanquitos. A menos que quieran después poner los dientes y oro. Gracias por ver el video.